Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues el que nos está hablando y transformando hoy nos manda su mensaje de amor. Así es, Dios está aquí, Él está en nuestro corazón, así como ya lo está nuestro hermano Ángel Darío. Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial, qué bueno estar con ustedes acompañándolos en esta Eucaristía desde aquí, desde Medellín, Monticelo, un abrazo y un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy precisamente nos hemos reunido para orar, no por la muerte ni por el fallecimiento, sino por la resurrección, la vida eterna de nuestro hermano Ángel Darío Carvajal Cardona. Es la intención de su esposa Clara Gilma, de sus hijos y nietos. A Clara Gilma, un abrazo muy especial, que Dios te bendiga, te acompaño con mi oración, a ti y a tus hijos, para que el Señor los fortalezca en este momento. Sé que no es para nada fácil lo que están viviendo, pero Dios es nuestra fortaleza, nuestro consuelo y esperanza. Así que a confiar y a creer en Él. Yo los invito entonces a que esta Eucaristía la vivamos con una gratitud inmensa por toda la obra que Dios hizo en Ángel Darío y para entregarle a Dios sus intenciones y necesidades. Con esos deseos iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, la alegría, la esperanza, el amor, la paz, está con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados. Pero sobre todo que reconozcamos la misericordia de Dios, que es infinita y que todo lo perdona. Qué bueno, familia, que sintamos cómo Dios nos abraza, nos llena de su amor, de su ternura y siempre nos perdona. Así como todo se lo perdonó Ángel Darío, así lo hace con nosotros. Sintamos esa misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Se propicio, Señor, a tus hijos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió, Haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo, Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente, a occidente. Desde Sion, la hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congreguenme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los creados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los creados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al arrancar la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la ciega, y cuando llegue la ciega diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciada Clara Gilma, todos sus hijos, nietos, familia. Me alegra tener la oportunidad de acompañarlos en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por este cielo, esta vida eterna, esta resurrección que ya está experimentando nuestro hermano Ángel Darío. Miren, yo sé que no es para nada fácil, Clara Gilma, vivir esta experiencia, tampoco para tu familia, pero si hay algo que nos conforta, si hay algo que nos sostiene, que nos fortalece, en este momento es la fe. Eso es lo que les va a dar a ustedes mucho consuelo y mucha fortaleza en medio de lo difícil que es esta experiencia. La fe, primero, que nos ayuda a reconocer que la muerte no tiene la última palabra en nuestra vida. La última palabra la tiene Dios, la tiene el amor, la tiene la vida. Esa es la última palabra, es Dios quien al resucitar a Jesucristo nos prometió que todos nosotros íbamos a resucitar. ¿Y qué es la resurrección? La resurrección es una vida plena en Dios, es unirnos a Dios y empezar a vivir plenamente en Él, a vivir entonces en la plenitud del amor, de la alegría, de la paz, del gozo. Y eso es lo que ya está experimentando Ángel Darío. Él ahora vive en Dios y por eso está feliz y dichoso allí en el corazón de Dios, en el cielo. Eso, a nivel de fe, nos fortalece y nos anima en medio del dolor o de la ausencia que ustedes pueden sentir en este momento, que es totalmente comprensible. Pero repito, si hay algo que nos sostiene, si hay algo que nos da fuerza, es saber que Él está en el mejor lugar donde puede estar, en los brazos de Papá Dios. Así que qué bueno que eso sea para ustedes mucha fortaleza, mucho ánimo y un consuelo muy grande al saber que Ángel Darío está en Dios. También a nivel de fe hay que entender esto, familia, que nunca es voluntad de Dios la muerte, la tragedia, la enfermedad, no. Porque a veces nosotros también hemos implementado eso en nuestro lenguaje. Se enfermó, es que es voluntad de Dios. O Dios se lo llevó porque lo necesitaba, no. Nosotros los seres humanos cumplimos un ciclo en la vida. A veces obviamente uno dice, es prematuro. Pero lo más importante es entender que la muerte se da por cuestiones de nosotros, los seres humanos, que somos finitos. Pero nunca es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es acompañar, es sostener, es animar, es alegrar, es dar vida. Así que qué bueno que ustedes en fe sientan que nunca tampoco será voluntad de Dios llevarse a mi esposo, a mi papá, a mi abuelo. No, es simplemente una dinámica de la vida. Obviamente uno siempre quiere que sean unas circunstancias distintas, que sea más tiempo a su lado. Pero bueno, en medio de toda esa realidad, que es algo que a todos nosotros nos espera y que todos nosotros vamos a vivir, si nos conforta, si nos anima, saber que voluntad de Dios es tener paz en el corazón, es amarnos y que esta experiencia a ustedes les ayude a estar más unidos que nunca. Eso sí es la voluntad de Dios. Y si decimos que Ángel Darío se ha unido a Dios, quiere decir que la voluntad de Dios es la misma de Ángel y que la voluntad de Ángel es la misma de Dios. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? Para ustedes, familia, que es la misma de Ángel Darío, que se amen, que estén muy unidos, que se acompañen, que se ayuden, que se escuchen, que se comprendan, que se perdonen. Esa sí es la voluntad de Dios. Y si ustedes empiezan a pedirle al Señor, Señor, danos esa gracia de vivir siempre haciendo lo que Tú quieres y hacer lo que quiere Ángel, es ayúdanos a permanecer muy unidos y que nada ni nadie nos divida. Y esto entonces, precisamente, quiero unirlos, unirlo con el mensaje del Evangelio, Clara y familia. Miren, hoy el Evangelio es muy claro, sobre todo a raíz de todo lo que nosotros vivimos en la vida espiritual. Claro, pues obviamente utilizando una parábola, Jesús habla del trigo y la cizaña. El trigo, podemos decir, es todo lo que Dios siembra en nuestro corazón. Es el amor, es la alegría, es la paz y la esperanza. Pero junto al trigo, también hay en nosotros, dentro y también a nuestro alrededor, muchas realidades que intentan ahogar, apagar ese trigo, ese amor, esa palabra que Dios siembra en nosotros. Entonces, eso que llamamos cizaña, que es una plantica tóxica que va dañando a las que están a su alrededor cuando va creciendo, eso nosotros lo podemos hacer una analogía con todas las realidades que dañan nuestro corazón y las relaciones con las personas que vivimos. Ejemplo, por la cizaña podemos entender las peleas, las intrigas, el chisme, los malentendidos, los comentarios, el egoísmo, la soberbia. Todo eso es aquella cizaña que llega a nuestro campo, entiéndase como el corazón, o llega a nuestro campo, entiéndase como nuestra familia, e intenta robarse aquello que Dios ha sembrado y en este caso podríamos decir todo lo que Ángel Darío sembró. Muchas veces nosotros nos vamos a ver enfrentados a situaciones que nos van a dividir, que de pronto se convierten en diferencias. Es muy importante que ustedes nunca dejen ganar a esa cizaña, es decir, no permitan que nada ni nadie los divida, no permitan que nada ni nadie les robe la paz, no permitan que nada ni nadie les robe la esperanza, no permitan que nada ni nadie, ninguna situación les robe el amor que se tienen unos a otros y que nada ni nadie haga que ustedes olviden todo el ejemplo, las palabras y las enseñanzas de Ángel. Al contrario, cultiven siempre todo lo que Él les enseñó, cultiven y cuiden siempre todo lo que Él amó y todo lo que Él les invitó a hacer. ¿Para qué? Para que ustedes sientan como todos los días crece el amor, la esperanza, la paz y que no crezca todo aquello que nos hace daño. Qué bueno familia que hoy ustedes puedan sentir que Ángel está vivo, que Él vive en Dios y que sigue sembrando su amor, su palabra, su paz para que ustedes den esos frutos, frutos de amor, de paz y que no permitan que nada ni nadie los divida, que nada ni nadie llegue a robarles aquello tan bello que Dios ha sembrado en sus corazones y que Dios a través de Ángel Darío sembró y seguirá sembrando. Por último, tengan presente que ahora literal Él es un ángel, Él es un ángel que está en Dios y ahora es presencia de Dios para ustedes allí desde su corazón, eso es un ángel, una presencia de Dios. Siéntanlo así, ustedes tienen un ángel en el cielo, no ese cielo, en este cielo. Cuenten con Él e invóquenlo, que Él seguirá estando siempre a su lado. Amén. 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 y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la mes la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía amado Jesús en este día queremos alabarte y bendecirte darte gracias Señor por tu presencia, por tu amor gracias porque tú siembras en nosotros siempre paz, alegría unión, fraternidad perdón, reconciliación gracias Señor porque esa es la invitación que nos haces a vivir todos los días ayúdanos Señor a que no crezcan en nuestro corazón sentimientos contrarios a eso todo lo que nos daña todo lo que nos entristece no permita Señor que esas realidades lleguen a nuestra vida más bien ayúdanos a vivir siempre conscientes de cuánto nos amas y a vivir siempre en tu paz en tu alegría a vivir unidos como familia danos la gracia de estar fuertes cada día más más unidos y vivir siempre en tu presencia familia este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos por el Papa Francisco por nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad atiende los deseos de esta familia que he reunido en tu presencia acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles Santa Teresa de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes compartamos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna Amén Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Sí, los ángeles vuelan La iglesia se aleja Todos cantan y lloran Las almas se elevan Se asusta el infierno Se aleja el mar Siente el ruido de alas Los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios Y te quiere encontrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Así es, el cielo está lleno de ángeles Y Dios está aquí Oremos Y ese cielo está aquí Señor, muéstrate benigno con tu pueblo Al que has alimentado con los misterios celestiales Y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida Por Jesucristo nuestro Señor Bueno, familia, los invito a encomendarnos Al amor de nuestra madre, la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz día para todos Un abrazo muy fuerte Feliz fin de semana Dios los bendiga Feliz día para todos Feliz día para todos